Coni Garcés, quien es la... La Valeria está en boga, por si acaso. Está en boga la pobre. Está en boga ahorita. Pero hay alguien, a pesar de que está en boga, que le dijo que es una improvisada. Así es, queridos amigos. Improvisada le llamaron a Coni Garcés. Oye, ella es... ¿Se imaginan quién lo dijo? ¿Se imaginan quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No, no sé. No, ya, ya, cuente el firme. Pero, ¿sabes qué? Mejor veamos el video y luego sacamos conclusiones. ¿Cuándo se consigue que Coni Garcés es una improvisada? Para lo de la televisión y ser panelista, obviamente sí. Es muy improvisada, le falta muchísimo de aprender. Obviamente es un camino largo, pero siempre hay que ser cauteloso en las cosas que se dicen. Oiga, no hay... Encalada, oiga, remetió espeso contra... Hay pito entre ellas dos, por si acaso. Pregunto, digo. ¿Parece que sí? Parecido así. Aquí está la cita. Aquí está la cita. El cito fue por gusto. O sea, ellas se atacan por gusto. Porque supuestamente en el programa Intrusos, bueno, se dan nombres de quién podría estar saliendo con el pollito. Y Coni nunca dice el nombre de Jocelyn. Quien lanza los nombres es William Jaramillo. Pero a William no se le van a cargar porque a William sí les va dando duro, pues. Entonces se agarran de Coni. Se agarran de Coni. Se agarran de Coni, se agarran de Coni. Por favor, yo soy de Encalada, o sea... O sea, ¿qué? ¿Qué pasa con yo soy de Encalada? O sea, miren, miren lo más... A mí me parece... Oye, espérate, Jacinto. Yo soy amigo, yo soy de Encalada. A mí me parece una buena chica. Y que también tiene su trayectoria. Pero todo el mejor sabe lo que hizo, pues. ¿Qué hizo? Todo el show de la boda que firmaban con el otro... ¿El show de la boda? ¡No, la gente! Muchos chichos saben que eso fue un show, no fue una boda. Claro, pero sí, sí, sí. Estuvieron juntos, sí convivieron. Incluso también hay documentos donde sí se hizo un... A ver, inclusive cuando firmaron el papel, el apellido de ella era otro. No era el... O sea, todo fue tan falso. A ver, la gente se sabe algo. La única boda verdadera fue la mía. De ahí no crean más bodas. O sea que... Y la de Poyito y la de Poyito también. Ah, sí, también. Ah, también. O sea, también así. Yo no sé... Dicen las cosas completas. Escúchame, yo no sé por qué hablan... Porque uno cuando empieza, tiene que comenzar desde abajo. Entonces yo creo que está atacada porque ellas no la han cogido como panelista. ¡Oh! Puede ser muy bien. Está atacadita tu frase. Cuidado también, entra en la lista de las improvisadas. Claro, por ahí también a ustedes les puede estar. Desde abajo se empieza, ñaño. Hoy, en Intrusos, asumimos que Connie va a responder a todo esto. No, ¿sabes qué? Que Connie no responde. Yo creo que ella más bien... De hecho, vi un post en el que ella había subido a sus redes, lo había publicado, en la que decía, ¿sabes qué? Qué lindo es que todo el mundo te quiera preguntar y esperar tu respuesta y simplemente quedarte caída. Ella, 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 tipo Kim Kardashian. Ella, ¿no? Claro, dijo que la demanda, cuando le llegan a la demanda, cuando le llegan a la demanda. Hay que esperar también porque cuando se dijo por ahí que iba a existir una demanda que hasta el momento no aparece. No había argumento para demandarla. No había argumento como dice la cinta, pero bueno, mientras las cosas se están dando de esta manera, que una dice una cosa y la otra dice otra y no se acabe, amigo, puede ser que se presente la demás.